Yo me voy Donde ni ver que le puede importar de no volver Como el agua del río que para atrás Imposible que la veamos correr Ahí le va A mi compadre William Salamanca Y el doctor Montenor Durán Si me voy es por pura detención Del amor que tanto me hizo sufrir De la hembra que más me sufrir Mi sincero y tan noble corazón Ella nunca me tuvo compasión Se burló de las pedas de móvil Pagaré por el mundo hasta que el fin Ese punto me sirva de que ador Música Por confiado fue que me sucedió O tal vez mi experiencia no hizo ver Un hombre tan jugado como yo Y dejarme engañar de esa mujer Y después de bregarme de placer Muy feliz y contenta se marchó Mi pobre corazón lo destruyó Con esa falsedad que fue tan cruel Compadre William Salamanca Compadre Franco Córdoba Vamos todos para calizar Música 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 Música